Tras un acercamiento de las posiciones entre las autoridades argentinas y representantes de TAPSA, se logró finalmente un entendimiento entre las partes de forma de permitir la continuidad del servicio en el Estrecho de Magallanes, destacaron desde la empresa TAPSA. De esta forma, la compañía continuará recibiendo pesos argentinos para los vehículos particulares que requieran conectividad marítima, mientras que las autoridades del vecino país se comprometieron a mantener un flujo de remesas en dólares que corresponde al pago de los vehículos mayores. Junto con agradecer que haya primado el diálogo y la buena voluntad, Cristóbal Kulchevsky, gerente general de TAPSA, dijo que con esta solución priorizamos a las personas y podremos seguir entregando nuestro servicio, que sabemos es esencial para la conectividad de Tierra al Fuego, y resguardamos a nuestros trabajadores y la cadena de pagos. Tenemos toda la voluntad para seguir trabajando colaborativamente y agradecemos todas las gestiones tanto de las autoridades locales como argentinas. En tanto, el cónsul de Chile en Río Grande, Roberto Ruiz, agradeció a TAPSA la decisión de postergar el inicio de las nuevas modalidades de cobro y señaló que esto abre una ventana de tiempo para que las partes avancen hacia una solución integral de este problema. Necesitamos certezas y un horizonte claro y establece delante, enfatizó. También se destacó la labor mediadora realizada por la municipalidad, es decir, la Intendencia de Río Grande.